Bueno, y el Madrid la última vez que pasaste por aquí, tanto tú como yo pensábamos que en Mbappé venía el Real Madrid. Y no solo tú y yo, creo que hasta Florentino en ese momento pensaba que también iba a venir. Bueno, he sucedido todo en los últimos diez días, en los últimos cinco días. Por lo tanto, yo creo que como tú bien dices, Florentino creía que iba a venir Mbappé. Yo creo que todos creíamos que iba a venir Mbappé. Pues los últimos cinco días hubo lo que hubo. Mira, todo el mundo conoce, todo el mundo sabe. Y yo creo que el problema no ha sido que no haya venido Mbappé, es que no ha venido Jala. Bueno, lo que le escuché a Florentino es que con Benzema Jala no podía venir. Bueno, esto se dijo porque el problema que tenía el Madrid era que fichara a los dos. Pues, a ver, yo las rumorologías y no, procuro seguirlas poco. Por ahí me gusta concretar y tener información. Parece que, parece, parece, parece que esto, como me lo han dicho varias personas, pues me imagino que debe ser verdad. Yo no lo tengo confirmado, pero bueno, te he dado la noticia y tampoco creo que se tire a la piscina sin agua. Pero parece que a Mbappé no le hacía gracia que viniera Jala. Y esto lo dijo cuando, entonces, yo creo que, yo lo que sé, y esto, sí, porque me lo ha dicho Fuentes del Dortmund, es que el Madrid no presionó para fichar a Jala. No, no puso toda la carne en el asador, que se suele decir. No, porque el Dortmund se lo ofreció, es decir, y le avisó de que el City estaba ahí y el Madrid no puso la carne en el asador. Y entonces, entonces me cuadra en el sentido de que pudiera ser que Mbappé, que, bueno, según él decía, estaba cansado de estar en el PSG a la sombra D y tal, porque no quería empezar un proyecto estando a la sombra D. No, en el sentido de que, claro, tú imagínate que viene Mbappé, viene Haaland y Haaland mete 30 goles y lo hace en Balón de Oro. Y a él no. Entonces, imagino que la historia iba por ahí. Bueno, pero claro, Haaland ya no estaba, ya estaba fichado por el City, cuando él todavía decía que iba a venir a Madrid, porque lo dijo como 15 días después, decía el fichaje de Haaland. Por lo tanto, ya sabía que Haaland no venía. Bueno, Alpe ha decidido los mil y pico millones que le van a dar en tres años. Bueno, ya está, cada uno decida lo que quiera y decida lo que quiera. O sea, el problema que tiene el Madrid ahora es que con Benzema solo no se puede ir por el mundo. Esto está así de claro. Y más si me cuando Borja Mayoral va a salir, me parece que esta semana va fichado, o la semana que viene va fichado por el Getafe, con Mariano no se cuenta. Bueno, no sé. Fichas o bichas salió. Y con la tasa, pues no sé, con supongo ir a jugar a Castilla. Puede jugar un partido, pero no sé si el planteamiento es la tasa. Claro, diría a mí el tema de Hazard delantero-centro, pues como que no lo veo. Bueno, en algún partido puedes jugar, pero hombre, yo creo que cuando te enfrentes a equipos que tienen una línea de centrales poderosa, pues es complicado que Hazard, que es un jugador de banda o de media punta, pueda jugar delantero-centro. Otra cosa que evidentemente es un jugador que va combinada a la perfección con Benzema o con Vinicio, porque tiene mucha clase, pero hombre, el otro día con el América Central se vio que llevábamos a borde del área, cuando ya no estaba Benzema, la segunda parte, y yo creo que en Madrid si hubiera tenido un delantero, le mete 5 o 6 a la América Central, y es que allí no chutaba puerta ni Dios, porque por el medio de la delante llegaba gente al borde del área o a la esquina del área para entrar y dentro del área estaba el primo del hombre invisible, porque no hay a nadie. Entonces, claro, yo creo que esto es un problema, porque, a ver, habrá partidos contra rivales que, bueno, por inercia irán marcando o por llegada de segunda línea, de hecho Suameni tiene buen disparo, Moldi te puede marcar, Kroos te puede marcar, Vinicio te puede marcar, pero claro, cuando llegues con equipos que ya tienen un nivel similar al tuyo, pues tienes un problema si no tienes un delantero, si solo depende de Benzema, imagínate, a ver, Benzema la temporada pasada no se lesionó, prácticamente a las finales de Liga, pues ya no se jugó, pero ya estaba campeón en Madrid de Liga, imagínate que esta temporada, pues puede pasar, el fútbol puede pasar, pues tiene una lesión de 5 o 6 partidos, y encima imagínate que te juegas en una eliminatoria de Champions, clave, no sé qué, el Madrid no puede ir con Benzema solo por el mundo, yo creo que el Madrid necesita un delantero, un delantero que asuma que va a ser suplente, pero que te garantice un mínimo de 20-25 goles por temporada en las tres competiciones, en todas las competiciones que juegan en Madrid, pues es que si no, yo lo veo complicado, no, porque claro, a ver, la temporada pasada fue lo que fue, pero se juntaron también 18.000 vírgenes y 19.000 santos, pues yo creo que ya el Espíritu Santo ha hecho todo lo que tenía que hacer para el Madrid, ya no creo que esta temporada el Espíritu Santo vuelva a iluminarnos, creo que hay que poner algo en nuestra parte. ¡Suscríbete al canal!